Buenos días, hermanos. Paz y bien. La bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo estén con nosotros. El auxilio de nuestro Patrono San José, la mano de nuestra Madre, la Virgen María, nos asisten para poder conocerlo más al Señor y poder irradiar aquellas gracias que Él nos concede. Hoy la Iglesia nos propone el Evangelio de San Juan. Hoy tenemos el Evangelio de San Juan en este miércoles 11, en el capítulo 16, del 12 al 15. Nos habla el Señor. Habla, Señor, que tu siervo escucha. El Señor se glorificará porque recibirá de lo mío y se lo anunciará a ustedes. Todo lo que es del Padre es mío. Por eso les digo, recibirá de lo mío y se lo anunciará a ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estos versículos en el capítulo 16, que están enmarcados dentro del Evangelio de San Juan, en la cena, en la última cena, cuando el Señor está haciendo ya su despedida, nos está hablando del Espíritu Santo que va a venir luego de que Él va a resucitar. Es el Espíritu Santo que nosotros vamos a celebrar, vamos a vivificar, vamos a hacerlo presente el día de Pentecostés. Y a mí me quedó resonando esto de que cuando venga, dice la palabra, cuando venga, habla de un futuro, cuando venga el Espíritu de la verdad. Y fíjense que ahí en la palabra, en la Biblia, dice Espíritu está con mayúsculas. Se está refiriendo al Espíritu Santo y verdad, también está escrito con mayúsculas. O sea, están refiriéndose al Espíritu Santo, al Espíritu, al Dios Espíritu. Cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los introducirá en toda la verdad. Y yo creo que al hablar de futuro, cuando venga, posteriormente, cuando se haga presente, se está refiriendo también, no solamente a Pentecostés, sino al momento cuando nosotros abrimos nuestros oídos, le escuchamos al Señor, le hacemos presente a Él en nuestra vida, cada vez que Él nos habla, puesto que si decimos que Dios está presente en todo, entonces está presente en cada instante de nuestra vida. No es que Él se hace presente solamente cuando nos disponemos a hablar, a leer la palabra, cuando estamos en un encuentro, cuando vamos a misa, cuando nos ponemos a rezar en nuestra casa, en nuestra familia, en ese momento y nada más, sino que está presente en todo momento. Cuando vamos de camino, de patrulla, cuando vamos trabajando, cuando estamos cumpliendo nuestras tareas, cuando vamos a cocinar, cuando vamos a hacer compras, Él está presente en todos esos momentos. Él nos introduce en toda la verdad. Y que no puede ser tan importante que estar en la verdad, que el Señor nos introduzca en la verdad. Él lo conoce y sabemos que Él nos conduce para el bien siempre, hacia todo lo que vamos, cuando tenemos dificultad, cuando tenemos dudas, cuando tenemos problemas, cuando estamos alegres, Él nos introduce en toda la verdad. Entonces, hacerle caso en esos momentos, cuando Él se hace presente y nos dice, yo estoy presente, invócame, llámame, conduce, haz que conduce tu vida como estoy diciéndote que la conduzca. Él está presente en nuestra conciencia, en nuestros actos, en nuestra forma de actuar. Dejemos que Él nos conduzca siempre. Que el Señor los bendiga, los auxilie y los conduzca en todo momento. Bendiciones, amigos. Pueden hacer su aporte a la luz de la palabra.